¿Qué tal? Les saluda Chichiqui Félix. Qué bueno que está con nosotros en esta plataforma. A continuación, un resumen de las noticias más importantes para hoy. El condado de San Diego acordó pagar más de un millón trescientos mil dólares a la familia del mexicano Marco Antonio Nápoles Rosales, quien murió a manos de los alguaciles en el 2018. Esto lo anunciaron las autoridades diplomáticas de México. Nápoles falleció después de ser arrestado por agentes del departamento del alguacil de San Diego el 16 de agosto del 2018. Por otra parte, el gobierno de la ciudad de El Cajón se reunió este pasado viernes con administradores de moteles de la ciudad. Todo esto ante la controversia de personas que no tienen hogar y que utilizan vouchers del condado para hospedarse en esa ciudad. Señalan que los operadores de los moteles aseguran estar sorprendidos por el gran porcentaje de participantes de vouchers en El Cajón y que el condado tampoco ha comunicado la cantidad que la ciudad estaría recibiendo. Aunque el condado ha contradecido el argumento, la ciudad y los operadores de los moteles pidan a la administración un mejor sistema para así filtrar a aquellos que estarían viviendo en los espacios. Una ciudad de California considera seriamente hacer cambios drásticos en el funcionamiento del tráfico después de un accidente en el cual, por fortuna, una niña se salvó de Milán. Autoridades en California se encuentran en alerta después de que en el último mes se registraran por menos siete casos de adolescentes con sobredosis de píldoras presuntamente mezcladas con fentanilo, un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más intensa que la morfina. Debido a los recientes casos, varios distritos escolares están planeando programas educativos para estudiantes, personal y para padres, para así ayudar a crear conciencia sobre los peligros de las píldoras falsificadas. Esperamos un punto de las seis y las once en sus noticieros con más información. Acompáñenos. 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 Acompáñenos.